Y sigue la cumbia, con sabor, como suena el teclado, tecladito, wepa Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mía llevo un gran dolor Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más voy a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que una siente en ti, que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir, si cada noche me muero de recordar Arriba el kilómetro treinta Vivir sin ti, me conectí, oye morir, ay cómo duele, vivir sin ti Oye, cómo duele, ver, 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 ver Eje pase, eje pase Lecute a ti, voy a morir Ahí todo duele, vete a ti Lecute a ti, voy a morir Ahí todo duele, vete a ti Opa! Opa, reo! Sentimiento De rubia Lozacín Internacional Lecute a ti, voy a morir Ahí todo duele, vete a ti Lecute a ti, voy a morir Ay, cómo vale esta vida sin ti Quiero escuchar por más Y darte todo, pido un poco más Oh, 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 oh Oh, 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 oh Asís Internacional Échale al mañanita, dilo Oh, 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 oh